Martí, esa pinta Va súper guapa Uy, vaya berrinche Mira, acaba de venir Jonathan a la piscina Y se ha cortado el pelo Y mucho Minico, ¿sabes? ¿Dónde estás a hacerse una foto? ¿Qué rollo, eh? Esto es un aburrimiento, esto de las fotos ¿Qué vas a enseñar? ¿Las zapatillas de la hermanita? ¿Sí? ¿Qué chulas son, no? Como os dije, se puede poner así O se puede poner Como si fuese una camiseta De volantes No sé Para que no se me queden marcas me lo estoy poniendo así Y nada Pues eso, me he bajado Meriendas, zumos, agua Un poco de fruta Un sándwich ¿Sí, sándwich quieres tú? También me he bajado un sándwich Galletitas, también galletas Para mía Bueno, fruta para mía también Luego tengo aquí Juguetitos Para la piscina ¿Dónde están los juegos de mía? Que otro día le compraron estos a mis abuelos Y le encantan a Martina Porque se tiran Bueno, se los cogió en el Carrefour Por si os interesa Bueno, me lo metes en la piscina Que era este Sí Que yo le metes en la piscina Y algún Todo eso, ¿no? Y pues eso Que lo tiras a la piscina Y los tienes que Como Pescando, ¿no? Está bastante guay Falta uno Falta otro, ¿no? Eran cinco, ¿no? No, todavía no Espérate a que papá baje del flotador Que se nos ha olvidado ¿Qué haces, señorosa? Hola Hola, mía Hola, mía Ay Ay, qué fresquita estás Que te has metido en la piscina Estás fría Estás fría Y este cae tuya Mira qué guapa Se lo cogí el otro día en H&M de rebajas Y estaba a siete euros Y me parece una monada Está muy guay Mira, las uñas Ah, mira Nos hemos pintado las uñas A ver, así Es que yo soy así No, de la otra manera Así Mira, nos hemos pintado las uñas Hoy hemos tenido Sesión de belleza Ella y yo, ¿verdad, Martillo? Sí Sí Porque somos muy guay Sí Guay Es que mi niña es muy coqueta Mira quién está Y ha venido con él Ah Y que me quitará esto El de adultos es este Es ese ¿Los vamos al agua o qué? Yo quiero Pues venga, todos Yo quiero ¿Los vamos todos? Hola Hola ¿Cómo vas a olvidar? Mira la niña Mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí Una Y... Ha pillado Ah, le toca a Martina Mía Tienes que quitarte el frotador Como dinero Por favor ¡Ay! Tira Tengo una Mira Tengo una Tengo una ¡Tengo una Giveou-la Tienes que que La papá Y jeje ależy va a tirar äl Que say impressions Ay ay awww Ay mí me pas Esta Hace Ah dinozotaje De sol solving Se le ha roto laómita Sí 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 que llegas y que llegas y que llegas y que llegas llevamos a un entero para martina y martina pues nada me he puesto yo el baño lo que llevaba martina estamos como veis pasando el rato de la piscina hace una temperatura buenísima por fin de natal librado estamos disfrutando de él que hacía unos días que no disfrutamos de él que por cierto todavía no es nada seguro pero como el día que nosotros hacemos el aniversario en agosto se acoge unos días y natal a lo mejor antes de disney nos vamos por ahí unos cuantos días de vacaciones así que estoy súper contenta pero yo os iré contando más adelante porque todavía no hay nada seguro y nada pues eso que estoy muy contenta art y hoy no tiene muchas ganas de piscina verdad cariño se te está secando si es verdad ya se te está secando toma quieres la toallita todavía que está todavía la verdad es que es una maravilla porque se seca enseguida ya está ya está grabando no estás grabando y esto es el tuyo estoy aquí es el tuyo pues eso que martina no le apetecía estar más en la piscina verdad quería merendar me ha dicho que quieres un zumito te doy un zumito los días no me ha dicho que estás grabando si está tuyo y eso que chuletías que estoy súper contenta hoy está ella grabando que estoy súper contenta porque ayer me pese que por cierto ayer no grabé pero ayer me pese porque era mi día que me tocaba pesarme y los lunes me suelo pesar y estoy súper contenta bueno ya sabéis el lunes he empezado con la dieta pues es en mi caso que un lunes empecé con la dieta así que nada que estoy súper contenta porque veo resultados y mucho más motivada estoy mucho más contenta me lo veo yo también me lo noto que es lo importante y no sé que estoy muy contenta que creo que me lo podéis notar y eso que hoy no íbamos hoy no vamos a hacer gran cosa simplemente vamos a estar aquí en la piscina vamos un día de piscina lo que se suele decir pero la verdad es que lo echábamos mucho en falta hacía ya unas cuantas semanas que no libraba por la tarde y la semana hace dos semanas que libró por la tarde llovía un montón hacía horrible de tiempo y no pudimos bajar a la piscina ni disfrutar de hacer algo en plan al aire libre porque llovía muchísimo y hacía aire y la verdad es que era eso o irte a un centro comercial o poco más así que bien súper bien y mirar este es el bañador este que me compré en carrefour que es una braguita así alta por más que bajo a la piscina y tal no me pongo morena y yo nada tan baja dos días y ya tiene el moreno por cierto dice mamá papá 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 a veces dice ta ta agua agua a veces dice agua agua lo dice muy raro pero lo dice y es muy gracioso pero sobre todo cuando llora dice mamá o sea es que claramente es llorar ponerse así un poco quejicosa tontorrona y mamá 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 verdad es que se entiende súper bien eh y luego le dices y luego cuando está contenta papá ¿verdad? porque para el cachondeo queremos a papá soy papá me pinta las uñas me pinta las uñas me pinta las uñas siempre estamos en la sombra con las niñas no nos podemos poner yo me pinta las uñas me pinta las uñas es que me lo regalaron en la fama que va grande Martina yo me quedan grandes Churri Veo peor Estás horrible Pero está francamente feo Aquí está Madre mía vaya blog me va a salir de ahí ¿Me estás tirando el pelo? No ¿Quieres una galletita mía? Habla mucho Es una charlatana la gorda esta Es una charlatana Les cuento un chiste muy malo Mira a partir de ahora me voy a contar un chiste malo En cada vídeo En cada vídeo que salgas Claro en cada vídeo Es bastante malo Pero bueno lo voy a contar Esto Yo lo he contado Esto va Juan Y dice Encarni Llama al niño para dentro Y hace Niño Qué malo Qué malo Jonathan Dios Así Ahí 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 ¿Qué quieres? Tiene ella Tiene ella Una boltereta, ¿eh? ¡Guau! A ver cómo hace la boltereta ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es genial! ¡Esta es genial! ¡Mírala, mírala! ¡Esa me ha enseñado las co-chopletillas! ¡Mira, mira! ¡Ay, mi chancla! Y la otra. ¡Se ha muerto! ¡Martina! ¡Martina! ¡El boca a boca! ¡Está viva! ¡No, no va suficiente! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Le quítale la cámara, a ver si está viva! ¡Ah! ¡No te ha dado! ¡No la tengo aquí! ¡Mira! ¡Ahora llega hasta aquí el agua, tío! ¡Cuál es lo que tiran! ¿Cómo te está poniendo el galleto? ¡Está como una cabra! ¡Nos vemos! nos preguntáis mucho acerca de la cámara si es una gopro y no es una especie de imitación digamos no es la imitación es una cámara de estas de deporte como a dónde la cogiste es que jonathan fue el que se encargó de cogerla en amazon fue en banco o algo así una página web de estas tardó en llegar cosa de dos semanas dos semanas no cogimos baterías pero no las baterías fueron de amazon porque valían de otra cámara vamos que eran compatibles algo de eso sí y cuarenta y pico no es tan buena como la gopro no tiene esa calidad pero hace la función de 300 200 300 para usarla de que no lo utilizamos en el parto que bien te lo pasas con el agua de cómo lo disfrutas y nada pues ya ya nos hemos dado un baño todos en familia la verdad es que hemos disfrutado mucho de la tarde verdad yo no no he disfrutado desde donde estamos en piscina no había aprovechado el día así sabes pero te lo has pasado bien no mañana más y mejor y ahora bañarnos ahora ya casa que viene lo peor también el peor momento es cuando llegas a casa tienes que recoger todo lo de la piscina que desde la mañana meter a las niñas ducharse preparar luego cena de prensa que ha metido la cabeza porque nos hemos tirado así las dos juntas verdad hemos hecho las dos y se ha metido cabeza martina muy bien choca no martina le flipa el agua pero está 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 en la llama mengual de aquí de la la organización para las chicas que no salpique le dice mamá no salpique niña para salpicado me dice quitarte las uñas pues tenemos un remedio muy bueno basado en echarla y quitar mal de acetona 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 y echártelo en la uña para retirar el color vale que pues nada mira así lo ves y continuamos vale tiene usted una tarjeta de nuestro centro de puntos de puntos sabe que a la quinta vez que le quitamos el color de las uñas se la pintamos de nuevo gratis si totalmente gratis vamos a ver si me los empiezas a quitar también yo quiero a quitar que es uña tú quieres quitar de las uñas te quieres poner un color nuevo no no hay no hay no hay no hay color ya vas a salir a esta noche entonces si voy a salir el monte y yo quiero a mí todos los patas y luego ah y donde vas esta noche como este que voy a salir a un pasillo vas a ir al pasillo que ahí yo voy a ir a la calle a ir a la calle a ir a la piscina ahhh no vas a ir a la piscina por la noche sin muerte y con quien vas a ir con mi jimena ah con jimena ah con jimena tu prima si con mi jimena apuena yo no voy a ir a la jimena apuena soy yo bueno escúchame a las nueve y media te quiero en casa y son las nueve ya y media no prácticamente y veinticuatro no te da tiempo martín a salir esta noche vale también tenemos un servicio completo que le secamos el cuerpo y se le echamos crema te interesa si me gusta relájese no se preocupe martín ya no le apetece que le echen crema ya pues eso ya no se deja tanto como cuando era pequeña este es un masaje que me enseñó un monje tibetano se llama extender crema absorber crema extender crema absorber crema pues jenny como se pega al bebe al bebe luego se lo hacemos claro también pero eso tiene un plus vale bueno pues yo ya he sido la última en ducharme como siempre así que bueno pues ahora vamos a cenar bueno primero a hacer la cena a cenar y a dormirnos y yo a editar para que tengáis vlog así que os mando un besazo gigante muchísimas muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vlog si es así darle a like no os olvidéis de suscribiros para seguir viendo vlogs diarios así que os quiero muchísimo os mando un besazo gigante que hoy tengo las manos ocupadas así que no me puedo despedir como siempre y y i i